RECIVIDIA La cara ¿Sabes que le hace falta Snake? Centrado Es One Home o wins Están calentando ¿Sabes que le hace falta a Snake? Hacer Techchase, no hacer nada de Techchase O sea, cuando jugaba muy old school Tengo un meta bien raro, pero no ha sido muy bueno No sé si has visto eso Que nunca hace Techchase Eh, no, no lo conozco mucho No más Ahí ha venido un torneo no más, así que no Pero imagino que no, porque es más moderno Tengo que ser Techchase, es como algo más reciente Y él es más New York school O sea, no mete nada de Techchase, pero juega bien Sí, no lo dudo Pueden empezar eh Ya El batido nunca te va a combiar con así como una chick normal De dash attack, dash attack, dash attack Fortile, fair No, o sea, así no combía ese wey Es hoy Casi no combía, es más como de Tiene un perfecto Edgeward Se me hace muy verga su Edgeward Ahorita lo veremos entonces También lo que me ha dicho Totty O sea, que le cae un chingo De hecho, a Totty le cae ganas Chic no más por ese wey Jajaja Otra vez por Final, qué pedo, o sea Y Final es Final ni para Chic Está horrible Sí, exacto Es el peor, de hecho Sí, pero... En un rato En un rato ¿Sabes que me estaba fijando? Que se están yendo por los stages que les gustan Aunque no sean favorables para ellos, para el mono O sea, si igual ellos saben moverse ahí, pues Al final de cuentas no importa el macho, pues Pero por esa pendejada Jajaja No, y más que nada porque te quita La plataforma para hacer tus cosas con agujas y eso Jajaja No, casi casi es por el Shine Dash, o sea De cómo te lleva de stage a stage Puro Shine Sí, pero Chic aquí no puede usar tanto las agujas a gusto Ah, no Porque en otro nivel se... Ajá Doble hasta acá Se desplaza, se las tira, se cae Se cancela Aquí no puede hacer esto, eso No puede ser ni te hechiza a gusto Ni no puede escapar tanto ¿Tiene la Lend? Puede acá te hechicear bien chido Y yo creo que hubo un up tilt o un forward tilt a lo mejor Ahí con un four tilt Y ya se va el box Un up tilt revés Ajá, four tilt y... Perk Ni siquiera fue un choque de ataque si viste Le gano directo así el... El off Tira un buen backer Que tira un buen backer Lo pego con el hitbox bien pues Si lo resistió pero se aceleró de más Ah, bueno... Si lo resistió pero se aceleró de más Si lo resistió pero se aceleró de más Spameó mucho el dash, has visto? Pero aún así no sirve mucho Chica el dash Bueno, tampoco el dash dance, pero... Chica el dash Pero... Chica el dash No sirve nada de eso ¿De red dash? O sea que está chido su wave dash En comparación de su dash dance Sus dashes son ríble de chica Su movilidad no es la mejor Ajá Pero... No... Si... Oh, creo que me equivoqué y se está... Chica el dash Ah... Pues parece que va a ganar el primer juego Edgar Ajá... Y... No tiene nada ¿De verdad? No tiene nada Bueno... 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 Nice... De hecho cuando jugué con Snake hace mucho Ajá... Ni seguida me metí a... Chine Grab Y aun asi no le pudiste ganar Es que tampoco se lo meti Es que jugaste a Sheik en vez de Falco Lo vas a decir Por que que? Por jugar Sheik en vez de Falco verdad? De hecho ahí nomas jugaba Sheik Ahí todo el tiempo jugaba Sheik Como estan las cosas se va a ir Dameland Pues Dremeland no hace buen nivel Para Sheik en general Puede Destransformarse, tirar Zelda Recuperarse No, Battle Fuel tambien es muy bueno Bueno si tambien Pero mas este Era ese o Battle Fuel Es que si te fijas Sheik muere por el Upsmash Casi nunca lo mata con Shai Porque Team 60 frames en el Ups Bueno, Crouch Hansen Y era ir un nido No era eso Fue hasta brincar y pegarle Nair a Ofer Esta chido los counter que tira Snake Osea... Y Sharp up Nair lo tira muy chido Mal trade Mal trade Si hubiera llegado Si llego Es que... Que fue eso? Es que le acabo Viste como tiro el Upsmash No lo tiro directo al Edge Si no... Era para que cayera No es muy salvo Snake ¡Fuera! ¡Fuera! Edgar Va ganando 1-0 Edgar ¿Estuvo cerca o...? Eh... Dos... Fueron 2-0 el primer juego Ah esta bien Y este trae ventajas Snake ¿Como vas a hacer tu pull? Eh... Dos 0 Perdió Pero no has desfuegado contra los dos mas difíciles no? Si... Alte verde Ah... Me sirvió al emparejo Uy, Edgeward ya lo tenía. Tenía que brincar un poco más o más. Nice. Sorprendencialmente le sirvió el ataque desde el borde del B. Y yo iba al borde. Pues ya es como lo más común, que la gente vaya al borde. Les encanta ir al borde. No, ¿cómo te parece el macho de Chick contra Fox? ¿Tú que juegas Fox? Porque Fox la destruye. ¿Así de plano? Esa es mi opinión, pero tienes que saberte unos truquillos y ya. Como eso. Yo pensé que iba a vivir ahí. Última vida. Podría llevarte los 2-0, Edgar. Si lo gana. Y si no, tiene su counter-pick. Ya, bueno, para el Destination no sé que no lo puede llevar ahí. A menos que Snake lo deje. Ahorita Totti me hizo algo medio... me preguntó algo medio raro. ¿Pokémon se puede banear, no? Sí. Sí, porque él como que creía que porque era counter-pick no se podía banear o algo así. Entiendo, entiendo por qué lo metería, pero... Sí. Pero imagínate qué horrible mundo sería si no pudiera... Sí. Sí. Ay, qué buen offer. Ya tiene brinco. Y... No va a tenerlos. Ay, mira, ganó el borde ahí. Nada de agarrar el borde es... La más gráfica. Normalmente... Ahí te podría dar miedo ganar el borde porque puede ser el segundo brinco y te ganar. Y piña. Sí, pero... Pero no tiene segundo brinco. Así que... No había mucho que... Y ya ganó. 2-0 ganó Edgar. Me... Me... Mission complete. ¿Vale? No. 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 No.